Todos trabajamos por un fin común. Contribuimos a hacer un país mejor. Seguridad compartida. Somos solidarios, rompiendo las barreras de la desigualdad. Comprometidos con la paz y la estabilidad. Esfuerzo común ante catástrofes naturales. Capacitación profesional y talante humano al servicio del bien común. Transformación digital de la enseñanza militar para hacer mejor la labor de siempre. 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. ¡Gracias!